¿Cómo se pierde la canción? Te lo digo aquí en la Puerta del Sol y espero que te guste. ¿Cómo se pierde la canción? Miedo a morir, mi conciencia me acusaba como una voz que me hablaba. Me decía que lo había, que lo había hecho mal. Oye, si moría yo sabía que al cielo no huiría. Si moría yo sabía que al cielo no huiría. Oh no, tantas mentiras, tantos engaños, tantos robos, fornicación, tantas cosas que ensuciaban mi corazón. Tantas mentiras, tantos engaños, tantos robos, fornicación, tantas cosas que ensuciaban mi corazón. Y en la noche más oscura, cuando ya no pude más. Con el alma destrozada, a Dios decidí clamar. Y en la noche más oscura, cuando ya no pude más. Con el alma destrozada, a Dios decidí clamar. Y le dije, si eres Dios ayúdame, si tú existes cámbiame. Ya no quiero ser la misma, por favor, me sálvame. Si eres Dios ayúdame, si tú existes cámbiame. Ya no quiero ser la misma, por favor, me sálvame. Por favor, me sálvame. Esa noche yo te digo que él a mí me escuchó. Pues cambió toda mi vida, y morir no temo yo. Esa noche yo te digo que él a mí me escuchó. Pues cambió toda mi vida, y morir no temo yo. Ya no, ya no, ya no, no tengo miedo a la muerte. Ya no, ya no, ya no, no tengo miedo a la muerte. Ya no. Tengo un amigo, tengo un destino, tengo un lugar a donde ir. Alguien me espera con los brazos abiertos a mí. Yo tengo un amigo, tengo un destino, tengo un lugar a donde ir. Alguien me espera con los brazos abiertos a mí. Oye. Y mi amigo, yo te digo, si a la muerte te me soy. Y yo te invito que hoy hables, que hoy clames a mi Dios. Y mi amigo, yo te digo, si a la muerte te me soy. Y yo te invito que hoy hables, que hoy clames a mi Dios. Y la puedes decir. Si eres Dios, ayúdame. Si tú existes, cámbiame. Ya no quiero ser el mismo. Por favor, me sálvame. Si eres Dios, ayúdame. Si tú existes, cámbiame. Ya no quiero ser el mismo. Por favor, me sálvame. Por favor, me sálvame. Y así podrás cantar conmigo. Ya no, ya no. No tengo miedo a la muerte. Ya no, ya no. No tengo miedo a la muerte. Ya no. Tengo un amigo, tengo un destino, Tengo un lugar a donde ir. Alguien me espera con los brazos abiertos a mí. Yo tengo un amigo, tengo un destino, Tengo un lugar a donde ir. Jesucristo me espera con los brazos abiertos a mí. Y así podrás cantar conmigo. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. ¡Gracias!